Muy buenas, bienvenido a Conecta con Ella, soy Cristian y hoy voy a contestar la pregunta de un suscriptor. Se llama Marcos Vicente y ha dejado un comentario en mi último vídeo. Cómo vivir al máximo, que por cierto te recomiendo que lo veas porque está gustando mucho. Marcos Vicente dice, Tus huevos, tus consejos son muy buenos y me ha costado mucho encontrarte, pero como dice el dicho, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Gracias Marcos, no me considero un maestro, simplemente lo que hago es compartir mis experiencias y compartir lo que he aprendido y lo que me funciona. Y si algo de lo que te digo también te funciona a ti, perfecto, pero si algo crees que no va contigo, no tienes por qué hacerlo. También me dices, estoy en un punto crítico de mi vida, pues aunque tengo 19 años y me encuentro a mitad de una carrera universitaria, tengo unas ganas increíbles de llegar a ser la mejor versión de mí mismo, ya que tengo muchas crisis emocionales y siento que puedo llegar a ser una persona extraordinaria. Sin embargo, me falta poner acción, atreverme, hacer un salto de fe, lanzarme y desgraciadamente no sé cómo dar el paso. Como dices en otro vídeo, lo peor es no intentarlo y sentir remordimiento en tu lecho de muerte por no haberlo intentado. Pero no sé qué me pasa, que no logro sacar y expresar esa energía de enojo conmigo mismo, por ser tan tonto de no lanzarme y ser más osado y variante. ¿Algún consejo amigo? ¿Cómo lograste ser lo que eres ahora? Se te ve cómodo, confiado, seguro y derrochas carisma por doquier. Muchas gracias y a seguir creciendo. Crack, que sepas que te has ganado un nuevo suscriptor. Marcos, tu nueva vida acaba de empezar. Tienes 19 años. Hace 10 años. Yo también tenía 19 años. Hace 10 años yo también estaba estudiando una carrera universitaria. Precisamente estaba estudiando una carrera de ingeniería, donde ya te puedo asegurar que no abundan las mujeres. Sufría mucho, sentía que me faltaba algo en la vida, sentía que no podía conectar con las personas, especialmente con las mujeres, me sentía muy tímido y no estaba satisfecho, porque sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo hasta entonces, mi vida no cambiaría. Así que me espabilé, me empecé a mover, empecé a buscar, empecé a aprender, a rodearme de gente, a conocer nueva gente, empaparme de todos los consejos que escuchaba. También seleccionaba, había muchos que entendía que no iban conmigo, que no me llevarían a donde yo querría llegar y cometí muchos errores. Y espero, espero que con mis consejos, consigas entender un poco cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Entiendo que ahora mismo estás muy insatisfecho con tu situación actual, entiendo que quieres cambiar, pero por el hecho de estar en una situación que no te gusta, tienes que enfocarte en dónde quieres estar, ¿vale? No enfocarte en, oh no, mi vida es un desastre, no, no, no. Tienes que enfocarte en tu resultado, en el objetivo que tienes. Sólo así vas a poder seguir adelante. Imagínate que tuvieras sobrepeso y quisieras ir al gimnasio, si estuvieras cada día lamentándote, mirándote al espejo, estarías malgastando un valioso tiempo que podrías usar en salir de casa y hacer ejercicio. Para conseguir ser la persona que quieres ser, tienes que centrarte en tres pilares, ¿de acuerdo? El primer pilar, todo esto lo cubriré en diversos vídeos, ¿vale? Pero el primer pilar es la relación contigo mismo, que es la relación más importante de tu vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Cuando estás delante del espejo, ¿qué ves? ¿Qué eres? ¿de acuerdo? Cuando estás callado en tus pensamientos, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Qué escuchas dentro de ti? Si no te gusta lo que escuchas, si no te gusta lo que ves en el espejo, entonces sabes que tienes que hacer algo, que en muchos de los vídeos encontrarás consejos que te ayudarán a cambiar esa relación contigo mismo, te cambiarás a ti mismo. Lo siguiente que tienes que hacer es tener muy claro dónde quieres llegar, qué resultado quieres en tu vida. Obviamente estás en un canal como ConectaConElla, ¿qué quieres? ¿Tener una novia sexy, cariñosa, amable, gentil? O sencillamente quieres vivir la vida, quieres disfrutar como un chaval soltero y estar con el máximo número de chicas sexys? O quién sabe, a lo mejor quieres estar con varias chicas a la vez de forma seria. Eso a mí me da igual lo que quieras, pero que sepas que puedes elegir cualquier tipo de vida que quieras, la puedes conseguir si te compromete, si defines un objetivo y vas a por él. Es muy importante que te centres en lo que quieres ser. Y por último, tendrás que desarrollar un estilo de vida que alinee tu personalidad, tu forma de ser, aquello que te gusta hacer con el resultado que quieres obtener. Por ello, no sólo me refiero a realizar los ejercicios de visualizaciones, afirmaciones, escribir tu historia, sino que también tu vida social, con quién vas, con quién te alías, quiénes son tus amigos, por qué hablo de amigos, conocidos... ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Es un estilo de vida en el que te quedas jugando en casa a la consola cada fin de semana? O es un estilo de vida en el que conoces gente distinta, o tienes un grupo de amigos y hacéis actividades que son divertidas, disfrutas de la vida... Porque lo más importante es que al final del día, cuando te acuestes, tengas la conciencia tranquila y te digas a ti mismo, estoy satisfecho de mi vida y estoy satisfecho de todo lo que hago y de quién soy. Mira Marcos, entiendo que quieres hacer muchas cosas, entiendo que te sientas irritado contigo mismo porque no tienes lo que quieres, pero si sigues sintiéndote irritado, vas a malgastar tu energía, una valiosa energía que podrías dedicar a otras cosas. Lo primero es definir qué quieres ser, dónde quieres llegar a estar y qué quieres hacer, con quién, pero eso lo tienes que definir con el máximo nivel de detalle, ¿de acuerdo? No me sirve de nada decir quiero estar con una chica. No, porque podrías estar con una chica que no fuera interesante, una chica que no fuera sexy, una chica que fuera aburrida o que incluso no fuera atractiva, o sea, eso ya sería lo peor. No, tienes que definir exactamente qué tipo de chica quieres. ¿Te gustan las chicas rubias con ojos azules? Pues visualiza una chica rubia con ojos azules y guapa, interesante, sexy, con quien te lo puedes pasar bien, ¿vale? Es muy importante que definas exactamente lo que quieres. Después, aprende a conocerte mejor, a escucharte y a cambiar la conversación contigo mismo y a aprender a ser aquel que quieres realmente ser. Céntrate en alinear tu resultado, tu vida esperada, con quién quieres estar, qué quieres hacer, con tus afirmaciones. Tienes que crear esa nueva realidad. Y por último, sal de casa, conecta con gente, habla con desconocidos, organiza eventos, organiza actividades, organiza fiestas, organiza lo que sea, sé el líder de tu propia vida social y pásatelo de puta madre. Nada más, espero que estos consejos te hayan podido ayudar un poco y que realmente disfrutes de la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Seguimos en contacto? Un abrazo crack, hasta luego. ¡Sguimos en contacto! ¡Adiós, gracias!